Sí, 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 sí. ¿No? ¡Bernadeth, Bernadeth! ¡Ay! No hay algo! No hay algo. ¡Bernadeth! ¡Bernadeth, sumo natin! No hay algo! ¡Bernadeth! ¡Ale, patí! ¿Como tiene esto? No hay algo enero. No hay algo enero. No hay algo. Sí. Esa es la mano. ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿No te veía? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¡Minarle! ¡Shh! ¿Dónde está? ¡Mari! ¡Mari caño! ¿En serio? ¿En serio? ¿A quién? ¿A quién? ¡Mari! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Si no volvió a un bloquín, no sé si no volvió a casa.